Mira, Sandra Deliberto, ponte para esto, que esto no es de risa, esto es serio, vamos a votar el 24 bien temprano, no te voy a estar levantando, porque tú eres así, eres muy fresco, y te vas a quedar en esa, aún ganas de aquello, y sin esperanza de nada. Oiga, yo me voy a levantar temprano para que lleves carta. Me basta. Oiga.